Aquí en la fábrica dejando mezcal Estos paquetes van para Brasil, Panamá y Costa Rica Estos paquetes van para Brasil Y algunos vienen de Panamá, de Costa Rica, de Brasil, etc. ¿Y esto de donde viene? 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 También ellos están haciendo los sacos de mezcal que mandan para México, Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, Honduras.